Hasta ahora, todo lo que pasa en Bogotá lo cuenta Felipe García. Cuéntelo papá, ¿qué está pasando? ¿Qué chagor? ¿Pipe? ¿Estás ahí, mi vida? Don Pipe García. Le robaron la señal, le robaron el celular. Le robaron la señal, le robaron la cómics. Qué inseguridad, hola. Qué inseguridad esta. ¿Qué hubo Pipe? ¿Qué hubo Pipe? Se cayó Pipe. Oiga, qué inseguridad. Dani lo intimida. Ya vuelvo con Don Pipe García, que tiene noticias que tiene que ver con un acto, no sé si de intolerancia o un conductor del SITP ya se mamó. Ay, ¿qué fue lo que pasó Pipe García? Cuéntelo todo papá. Así como usted dice, Don Esteban, imagínese usted esa escena, un conductor del SITP mamado de los colados decidió parar la ruta en la que iba y alegar con los pasajeros que estaba transportando en ese momento en un video compartido en redes sociales por el propio conductor. Se ve el momento en el que este hombre sostiene una fuerte discusión con los pasajeros, pero escuche usted lo que pasó en ese momento. Se respeta, acá se respeta el servicio, acá se respeta el servicio. ¿Usted no respeta aquí a todos? Claro que sí, ¿por qué secuela? ¿Por qué secuela? ¿Por qué secuela? ¿Por qué secuela? Más lambona es usted, respete. ¿Usted qué graba si usted fue el que ayudó? ¿A qué se colaron? Atrevido. El servicio se viene prestando muy bien, el servicio se viene prestando muy bien y para que se preste mejor hay que pagar. Atrevido. Yo le contesto porque yo aquí no soy su traído ni su empleado. Respeta. ¿Cuál porquería? ¿Y entonces por qué no le llamó la atención cuando se coló? ¿Por qué no se le llamó la atención? ¿Cómo que qué tiene? El servicio se paga. Ya escucha usted, sí señor Esteban, a este valiente conductor conocido en redes sociales Esteban como Janex. Janex es un conductor muy famoso en TikTok, tiene varios seguidores en TikTok y es conductor del SITP y de Transmilenio. Sí, él todos los días comparte live, historias de cómo es su día a día manejando el SITP y justamente ayer hacía un live en el que decía yo no me aguanto más esa situación, estoy mamado de que la gente se cole y de que se queje del sistema, entonces si quieren que el sistema mejore pues dejen de colarse y que ya usted estaba ahí y le alegaba y les decía, epa pues. Hombre, intolerancia total. Yo tengo una pregunta, escuela.